Hola a todos, yo soy Adri, y yo Raquel, y bienvenidos a Isla y Nota. Bueno, en el vídeo de hoy venimos a traeros nuestro top 2023 sin ordenar, porque yo me niego a hacer esto una segunda vez, de juegos filler, ¿vale? Filler, juegos pequeñitos, cortitos, aunque no necesariamente sencillos, que la gente muchas veces que tiene un concepto un poco diferente al nuestro de los fillers, para nosotros los fillers son juegos cortos, pueden ser divertidos, pueden ser fáciles, pero no tienen por qué. Sí, básicamente porque cuando haces un top de juegos, así un poco en general, en este caso de los juegos que me he jugado en 2023, es muy difícil, por no decir imposible, que entre un filler, porque al final un juego grande te va a dar otras sensaciones, y no son equiparables, vamos a decir, entonces, vamos, al menos en nuestra opinión. Entonces no queríamos tampoco desprestigiar a los fillers, porque oye, siempre entra un buen filler, así que pues eso, queríamos haceros un top. Sí, muchas veces que son fillers porque la partida es corta, pero a lo mejor empiezas a encargar partidas y estás una hora, hora y media, dos horas jugando a fillers, que se supone que son lo que jugas cuando tienes un ratito. Sí, sí. Bueno, comentaros que habréis visto la miniatura, igual os parece un poco raro, porque ese juego no se juega así, pero era por cuestiones de atrezo. Ya está. Bueno, y sin olvidarnos más, vamos a empezar con el primer juego. Voy a empezar por este, por quitármelo de encima, ¿vale? Y os presento a uno de mis archienemigos en esta casa, al revés, que es este de pelusas. Por quitármelo de encima, pero está en el top. Sí, es un juego de mercurio, no sé cuántos jugadores, de 8 años adelante, de 2 a 6 jugadores, y de unos 20 minutios por partida, partida rápida, ¿vale? Ya sabéis mi historia con este juego. Básicamente es un pull your lag en el que todas las cartas van a ser tiradas encima de la mesa, boca abajo, lo tienes que ir sacando cartas. Y a partir de la tercera carta que tengas sobre tu mesa, sobre tu zona de juego, es cuando empiezas a arriesgarte. Si te quedas con una carta repetida, pues petas, fallas, y pierdes todo lo que habías tenido en ese momento. ¿Dónde está gracia de esto? Que además, cuando tú sacas una carta, te puedes robarle todas las cartas del mismo número a un contrincante, a otro jugador. Entonces, claro, esto es la guerra. Este juego es la guerra. Es que es la guerra. Ya lo contamos en el vídeo de las partidas, que echamos una partida noche vieja y esto fue... La guerra. La guerra. Pues la guerra. Es un juego muy divertido. Es un juego que, aunque a mí se me dé como el culo, porque mi suerte no es la más acción en el mundo, es muy divertido. Es un juego en el que te ríes un montón, en el que hay un montón de complots y de venganzas y de todo. En un juego además súper salado, que tiene un arte muy chulo y muy buen actito. O sea, que es un... O sea, ha sido del... No sé si decir de los mejores. Bueno, los mejores, evidentemente, porque está aquí, pero dentro del top, no sé si decir de los mejores, pero luego es un juego súper divertido. Sí. A mí me gusta mucho el peluza, la verdad. El pique que tiene, cómo te alegras cuando al otro le das las cosas mal. Está muy chulo. A mí me gusta mucho. Yo me río más que él. Él se ríe poco, hay que decirlo. Durante la partida. Yo me río por no llorar. No es lo que yo me río. Uno de los mayores mosqueos jugando a juegos de mesa que le he visto en la vida ha sido con este juego. Sí. Sí, es que al final es eso. Yo... Es un pujo de la... El juego depende enteralmente de la suerte y pues yo no tengo suerte en el momento. Así que es lo que hay. Sí, por eso. Pelusas, ¿vale? Vale, pues el siguiente que voy a sacar yo es otro con el que yo me enfado mucho. Mira, aparece el top de enfados esto. Y es el Extinción. Que es un juego de Nomosaurus de 2 a 6 dinosaurios de 8 años de edad y 15 minutos de duración. Y es un juego muy tipo virus en el que vamos a tener... Bueno, vamos a ir bajando a nuestra zona dinosaurios que son muy majos. O sea... Son muy majos. Muy majos. ¿Vale? Cada dinosaurio cuando lo bajas hace una habilidad el carnívoro... Esto no son dinosaurios, nada. El carnívoro come dinosaurios, el herbívoro te permite jugar otro herbívoro que tengas. Este es comodín... No. Sí, el huevo. El oviraptor. El oviraptor. Es un comodín. O sea, lo puedes utilizar como cualquier otro. Y el hueso no me acuerdo de la que hacía. Pues es cartas de descarte. Y bueno, luego tenéis también... La luna de cartas de descarte. El pistívoro. Luego tiene el pescado. Sí. Básicamente vais a ir bajando dinosaurios a vuestra zona para poder completar misiones. Si yo las encuentro, os enseño una. No las voy a encontrar. Aquí. Misiones, ¿vale? En este caso, por ejemplo, os pide un pez, un hueso y un herbívoro. Pues en el momento en el que tengáis eso bajado en vuestra mesa podéis completarla. Lleven hostias en este juego. Así tan amable como lo veis. No, tengo aquí mis dinosaurios viviendo en felicidad. No viven en felicidad. Viven en constante temor de que alguien te los robe, se los coma. Te los haga eliminar todos porque si hay cosas que te pueden eliminar todos los dinosaurios, que tengas una mano genial y de repente se la tengas pasar al otro. Lleven hostias. Es muy virus. Muy tipo virus. A mí me parece un poco más interesante que el virus. No sé si es porque el virus ya lo tenemos reventado. yo no quiero ni olerlo. De hecho, spoiler, nos hemos deshecho del virus. Te lo hemos regalado a Mick Cunha. Sí. Por no tenerlo en casa ya. Porque no lo queríamos tener ni en casa ya el virus. Pues eso. Me parece más interesante que el virus. Para mí tiene un poco más de chicha. Los cabreos son mayores. A mí me jode más. No sé por qué. Al final es un juego más complejo. Porque tú al final el virus tienes tus órganos o tus partes del cuerpo y tienes... No, porque también está el brazo metálico y esas cosas. Pero es un órgano también. Es un órgano biónico. Un brazo no es un órgano. Bueno, pues ahí pone órgano biónico. Hijo, ¿yo qué quieres que te diga? Y un hueso sí es un órgano. Tampoco ves. ¿Ves? Parte del cuerpo. Bueno, venga. Y tienes los virus y las vacunas o los medicamentos o como quieras llamarlo. Luego hay una serie de cartas también que dan un poco más de juego para robar y tal. Sobre todo cuando le metes las expansiones. Sí. Para mí el virus brilla mucho con expansiones. Yo el virus solo no... A mí me metes por lo menos la de Halloween. La otra a lo mejor no tanto. Pero la de Halloween es necesaria. La otra es el virus 2. El virus 2, sí. Pero la de Halloween es necesaria. Y ese sin embargo es más set collection. Tienes que tener cuidado cuando juegas tus cartas porque no es como el virus que luego puedes reponer fácilmente a la mano. Bueno, sí es parecido pero no es parecido. Luego sí que tienes... Te premia más el usar los combos bien de pues juego este libro que me permite robar una carta que me permite además jugar esto y luego te puedes proteger también aunque hay muy poquitas cartas también hay cartas para protegerte a tus dinosaurios. Sí, no pasa nada cuantas haya porque las tiene todas, Javi. Sí. Todas. Todas. Pero esas cartas que deben de proteger también son dinosaurios que además son de los más potentes. Entonces ya tienes que andar ahí un poco como... Tiene más estrategia. Un juego tiene más estrategia. Luego sí que es verdad que tiene su punto de azar porque aparte de cómo roban las cartas cuando entonces el set collection en la carta se ha enseñado a Raquel por detrás hay efectos que es como los que decía Raquel pasar la mano a un lado pasar un dinosaurio a un lado perder todo lo que tengas en tu mano y en el... y en tu campo que no hayas utilizado para ese set collection. Entonces es un juego bastante más estratégico y bastante más complejito. Entonces en ese tipo de juegos es más normal que cuando algo sale mal te cabres más que con un virus que al final es tiro, 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 tiro. Aquí pone que es juego accesible para toda la familia. Si os queráis quedar sin familia. Sí, sí. No, realmente sí que es accesible para toda la familia. O sea, yo creo que a un niño espabilado se lo podéis enseñar y lo va a saber jugar perfectamente. Igual no convendría machacarle pero eso es ningún juego. Sí. Sí. Muy chulo el extinción. Sí, muy chulo. Tiene que son dinosaurios. Ya solo con eso. Vale, voy a seguir por este de aquí que es este Regiside que es un juego de debir que es de 1 a 4 jugadores. Ah, lo tengo en su caso. Vale. Es que estaba viendo los tiempos, hombre. De 1 a 4 jugadores de 10 años o más y de 20 minutillos por partida, ¿vale? Es un juego que se puede jugar con una baraja de póker normal y corriente, ¿vale? Pero el arte es muy chulo y además es un juego muy baratito. Básicamente... De hecho, es una baraja de póker. Sí, es una baraja de póker pero con estilos un poco más... pues eso... chulos. Simplemente. Vale. ¿De qué va esto? Básicamente, hacemos un mazo con todas las cartas que no son las figuras y esa va a ser nuestra vida y con las cartas con las que vamos a jugar. Y tenemos que enfrentarnos a las figuras. Vamos a hacer mazos separados por tipos. Es decir, primero más abajo ven los reyes encima las reinas y por último las jotas los jacks o como los queráis llamar. Y hay que ir luchando contra ellos de uno en uno. ¿Cuál es la gracia de este juego? Que cada palo tiene una habilidad especial. Hay algunos que te curan hay otros que te permiten robar cartas porque si te quedas sin cartas en la mano has perdido. Hay otros que te hacen pegar más y hay otros que te duplicaban... No, que es el otro. No me acuerdo. Recuperar cartas. Sí, lo he dicho. Reducir la ataque del enemigo. Porque cuando tú haces tu ataque que es jugar cartas la figura te la va a devolver. Bastante fuerte además. Es un juego súper, súper estratégico. Es un juego que para ser una baraja de cartas es súper jodido. Súper jodido porque es muy difícil gestionarlo porque además cuando tú estás contra una figura los poderes de su palo se inhibe. No se pueden utilizar. Se deshabilitan. Vaya. Entonces, mientras estás tú con la figura que te permite robar cartas no puedes robar cartas. Si te estás con la figura de corazones que es la que te permite curarte no puedes curarte es coger cartas del descarte y meternas en el mazo otra vez porque te quedas sin cartas en el mazo y también pierdes la partida. Es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Y cuando estás contra las picas que son los que lucen un ataque te pegan unas hostias que son ahí por donde mirarlo. ¿Cómo gestionamos las hostias? Descartando cartas de la mano cuyo valor sumado sea igual o superior al ataque que nos han hecho. Si no puedes pues te has matado y has perdido la partida. Entonces es muy fácil que en un mal turno te vayas a tomar por saco. De hecho le hemos echado como 30 partidas o una cosa así y hemos ganado una. La friolera de una partida. Sí, o sea ganar es interrotar a las 12 figuras. Que la disfrutamos pero vamos como si hubiéramos ganado el mundial. Sí. Igual. nos quedábamos al final de las reinas o al principio de los reyes porque luego cuando tú estás en un tipo de figura más o menos sabes lo que te va viniendo pero cuando vas a cambiar de figura ha habido muchas partidas que hemos perdido porque han salido dos diamantes que son los que vienen robar cartas a la mano seguido. Entonces es inviable es imposible es imposible de ganar esa partida. Es un juego muy divertido es un juego que son de estos de Big Pocket que valió 10 pavos. Son menos de 10 euros no sé cuánto es pero son menos de 10 euros. Y además es de estos que te pican que es como joder que no he conseguido ganar vamos a jugar otra joder que no lo he conseguido y al final pues así llegas a 30 partidas ¿vale? de estos fillers que son complicados y que al final dejan esos fillers porque te echas una detrás de otra hasta que ganas o hasta que te dices ya está ya me llevaba bastantes hostias por hoy. Este ha sido durante el 2023 nuestro juego favorito de sofá es decir de sentarte en el sofá con algo de fondo y venga partida y venga partida y venga partida ha sido así. Sí, sí, sí. Muy recomendable además tiene un companion una aplicación en el móvil companion que te la hace mucho más sencillo porque no tienes que andar viendo la que directamente dices pues voy a jugar esta carta y esta carta y te dice el resultado de lo que va a hacer y te lleva al conteo de la vida y todo eso está muy bien muy chulo muy sencillita está muy bien hecho este juego. Venga yo voy a seguir por otro Devil Pocket que también hemos probado este año y nos ha gustado mucho y es Yoka y Sketch yo los Devil Pocket tenemos también el Winter que a ver a mí me parece gracioso a Adri no le gusta pero tampoco me mata o sea es decir si no sale a mesa no me llevo un berrinche ni sueño con sacar la mesa ni nada de eso me gusta pero sin más básicamente y el resto de Devil Pocket la verdad es que no los hemos cogido porque tampoco nos han llamado excesivamente la atención yo creo que lo que más nos llamó la atención fue el del señor de los anillos y porque era el señor de los anillos que precisamente por eso no los hemos comprado porque yo para que me pongan las fotitos así de un arte es un poco raro y me llevan los anillos por eso no te voy a comprar un juego de anillos házmelo bien si no para ti y también el de el de Begis me parece que está muy interesante pero bueno al final los tres que tenemos son esos dos de los cuales como veis están en este top Yoka y Sketch es un juego para dos jugadores 12 años o más y 20 minutos de duración aproximadamente también para nosotros es un juego de sofá también nos hemos hablado del yo creo que incluso más que del Regiside por algún motivo no sé muy bien por qué pero porque a mí también me gusta más el Regiside pero bueno en este juego lo que tenéis son cartas de de Yokai que tenéis cuatro colores distintos y estas van a estar sobre la mesa y la gracia es que tenemos que hacer como un tiralla floja para conseguir llevarnos la carta en este caso hay que llegar a cuatro a cuatro cartas con el tiralla floja que las cartas son como estas ¿vale? para y el que tenga mayoría se lo va a llevar si había empate no me acuerdo que pasaba pero el que tenga mayoría se la va a llevar entonces se van poniendo así con su color mirando hacia allá y luego tenéis la mano y el este de arroz que tienen efectos ya está no tiene más el juego con esos efectos y con los y con pues eso con las mayorías y tal al final se hace un juego muy interesante porque al final tienes que saber un poco dónde poner la carta dónde no ponerla qué dar por perdido y qué no con los efectos se hace interesante yo echo de menos que haya más cartas con efectos realmente porque hay pocas un poquito así por eso me ha acabado de venir la cabeza por eso me ha gustado todo ello de este juego porque había muy pocas y todas tocaban a ti sí ahí estuvo el conflicto con este juego pero es muy interesante es muy guay a dos jugadores va como un tiro sí porque era a dos jugadores punto va como un tiro o sea no está relacionado vale va como un tiro 20 minutos yo creo que incluso menos cuando empiezas a pillar un poco el truco y sabes por dónde van las cosas eso es menos sí y a mí me gusta mucho a mí es un juego que me ha gustado muchísimo tengo que admitir que me llamaba bastante el diseño del juego la temática yo soy muy muy de Japón la verdad me gusta mucho manga el anime la cultura japonesa así un poco en general el J-pop no tanto pero también bueno que me desvío que me llamaba mucho básicamente por temática luego cuando vi cómo funcionaba pensé que podía encajar y la verdad es que ha encajado muy bien sí es un juego que es muy chulo además es muy psicológico porque como voy a hacer como que voy aquí voy a poner cartitas aquí en este montón para que pierda la concentración de lo que está haciendo y luego ya yo le juego una carta con le juego una carta con un efecto que me voy a traerme otra entonces le gano le gano por la manga ahí ese tipo de cosas es un juego que está muy chulo está muy guay sí el único problema que tiene es ese que hay poquitas cartas de acciones especiales y si tienes mala suerte y le tocan todos al otro es que te va a ganar porque te dan beneficios que aunque no son la leche son muy útiles entonces ese es el problema que el único medio problema que tiene por una partida de 20 minutos tampoco te vas a dar de hostia por una partida de un juego 20 minutos pero está muy chulo es un juego muy chulo me gusta mucho sí vale voy a seguir por aquí es un juego del que somos a lo hace muy poquito y mucho y mucho que es este Dioses vale es un juego que ha sacado Damm de la mesa de Damm junto con Pascu y Roy destipando la historia ¿cómo os explico qué juego es? básicamente vamos a tener cada uno una cuadrícula de 12 cartas de 3 filas de 4 cartas de 4 columnas y van a estar todas boca abajo y al principio de la partida levantaremos un par y nuestro objetivo es que podamos cumplir en la medida de lo posible todos los objetivos que tienen las cartas escritos los objetivos son tales que pues esta cara tiene que estar al lado de ese tipo de carta o esta cara tiene que estar encima de ese tipo de carta o esta carta no puede tener ninguno de estos tipos de cartas alrededor o tienes que tener un total de estos tipos de cartas en tu cuadrícula ese tipo de cosas para que pongas algún ejemplo mira por ejemplo Hades es el único Dios en la fila vale como veis hay el reflejazo del bueno vale y ahí vale es el arte de los vídeos de Pascu y Robri tal cual vale no han hecho ningún tipo de modificación entonces si en nuestra fila de cuatro cartas en nuestra fila de cuatro cartas ahora mismo no lo marcaríamos porque hay tres dioses pero si esto estuviera aquí arriba por ejemplo y aquí hubiera otras cartas pues si que lo conseguiríamos vale Loki es el único Dios nórdico en juego pues en este caso esto no es un Dios es un objeto así que también lo puntuaríamos al final de la partida simplemente contamos los puntos de todas las cartas que tengamos en nuestra cuadrícula y el que más puntos tenga gana ¿qué pasa con esto? el juego el final de la partida se dispara cuando un jugador completa da la vuelta a toda su a toda su cuadrícula ¿qué pasa? que tú a lo mejor has intentado colocar las cosas que has ido viendo o no te ha quedado del todo claro cuáles cartas que tienes que seguir y de repente tienes que levantar dos, tres o cuatro cartas de tu cuadrícula y te han reventado todas las cartas que habías hecho entonces tienes que tener cuidado entre tira y afloja de avanza para no quedarte atrás pero también para que tu cuadrícula te puntúe y tenga sentido es un juego que está muy chulo sí, a mí me pasó una cosa que además estaba buscando la carta para ilustraroslo ¿vale? y es que yo tenía toda mi mesa perfecta pero perfecta maravillosa y tenía a Loki además me acuerdo que lo tenía aquí abajito que Loki te dice es el único dios nórdico en juego ¿vale? yo por propósitos de la partida pues tenía más dioses nórdicos por ahí entonces el único lugar donde Loki no encajaba era ahí acabó Adri la partida cuando uno de los dos acaba la partida el otro si tiene cartas dadas la vuelta todavía que las tiene que tener porque si no la hubiera acabado él le da la partida o sea le da la vuelta al resto de cartas que tenga sin dar la vuelta ¿qué pasa? que yo le di la vuelta a la única carta que me quedaba sin dar la vuelta al ladito de Loki y era Thor que además pedía que estuviera al lado de un griego y no estaba al lado de un griego entonces se le fueron ahí 5 puntos y perdió muchas veces esa partida puto Thor pero miserablemente además luego además está chulo porque es un juego muy sencillito se explica que he tardado 2 minutos en explicaroslo y es un juego muy sencillito pero que luego aparte que tenga su estrategia y su tal luego tiene el sistema de objetivos sí hay 2 mazos de cartas aquí hay 2 mazos de cartas que son estos 2 son de este color que uno te va a decir qué es lo que te va a puntuar y el otro te va a decir qué tipo de carta te va a puntuar es decir aquí por ejemplo te dice Linde por cada columna de X ganas 4 puntos pues tú montas el objetivo así y aquí pone Linde Divina ahí lo veis pues por cada columna de dioses que tengas vas a ganar 4 puntos entonces aparte de que esto le da un montón de rejuvenidad a la partida porque como sacas una carta al azar de cada una no son objetivos fijos como hay suelen ser la mayoría de los juegos le da mucha dicha a la partida porque 4 puntos aunque parezca que es poco es un montón porque al final en una partida perfecta a lo mejor puedes sacar 30 puntos entonces 4 puntos es más de un 10% de la puntuación entonces es bastante si encima en vez de 4 tienes 2 ya son 8 ya es más de la quinta parte más del 25% de la puntuación entonces pero aquí sí que tienes que tener cuidado porque si vas mucho por objetivos te vas a quedar atrás y vas a tener un montón de cosas sin descubrir entonces le da todavía más estrategia a la partida que hace que esté muy bien porque tiene un montón de la jugabilidad y además es un juego que a pesar de ser facilito y rapidito tiene un montón de estrategia entonces puedes jugarlo con todo el mundo puedes jugarlo con gente que no tenga ni puñetera idea de jugar a juegos de mesa y puedes jugarlo con gente que sí que sepa jugar a juegos de mesa porque también tiene su estrategia si además lo jugáis con fans de Destripando la Historia pues lo van a flipar nosotros no tenemos nada de eso acerca yo creo que los únicos frikis de Destripando la Historia de nuestro entorno somos nosotros porque sí que tus hermanos han visto algún vídeo así de vez en cuando y Javi también pero los que estamos ahí puntuales cada vez que Rodri Pascu suben un vídeo no somos nosotros y los que no sabemos las canciones de memoria y los que vienen el concepto el día 20 también vale así que nada es un juego que además de precio está bastante bien ajustado son solo cartas pero tampoco es necesariamente caro las cartas son de muy buena calidad además nosotros las tenemos enfundadas porque en esta casa la excelencia de un juego se ve en si está enfundado o no si está enfundado el juego es que no va a salir de esta casa pero vamos ni aunque haya una inundación ni un incendio vamos a entrar a casa y en vez de sacar las fotos o vamos a salir con un juego de mesa salvo el mansiones de la locura porque cuando lo quisimos enfundar ya lo teníamos todo y nos dio perezote comprar todas las fundas para todo el juego que es un millón de fundas el resto los juegos así que son en plan mira este juego están enfundados o eso o porque las cartas eran una mierda también puede pasar o porque no haya fundas pero no es el caso vale o sea muy recomendable este dios es están entrando van a echarlo en un partido fíjate vale el siguiente que os voy a sacar yo es un juego que me encanta que se juega muy poco en esta casa pero me encanta y se juega muy poco porque realmente bueno os lo saco el no gracias vale es un juego de mercurio de 8 años o más de 3 a 7 jugadores y de 20 minutos por partida se saca poco porque es a partir de 3 jugadores a Javi no siempre le apetece o no siempre se dice de sacar este juego con Javi la verdad es que luego hay veces que tenemos juegos como muy señalados y cuesta sacar no es que cueste pero siempre no se te pasa por la cabeza tienes como asimilado sí es más fácil sacar otros juegos que a lo mejor este pero a mí este juego es un juego que me flipa me gusta muchísimo y es un juego muy gracioso y muy sencillo en realidad tiene unas pedazos de cartas que ya solamente por el arte de las cartas merece la pena comprarse este juego porque es maravilloso ahora os cuento el tema del arte de las cartas pero bueno es porque están del revés todas bueno da igual mis talks para luego ¿vale? este juego es tan fácil como que va a salir una carta en el centro bueno antes de empezar la partida se quitan creo que son 9 cartas del mazo entonces son 9 números que ya no sabéis si están o no ¿vale? pero se saca una carta en el centro y nosotros vamos a tener estas fichitas que molan un montón son como de plastiquito y suenan ¿puede ser algo de lo que a mí me guste más en el mundo? pues probablemente sí ¿vale? y vamos a tener unas fichas que no sé cuántas son depende del número de jugadores es un número u otro ¿vale? que son vamos a decir nuestro pase de libertad para no tener que comernos la carta ¿vale? en este caso ha salido un 20 un 20 no está mal ¿vale? pero si yo no la quisiera diría no gracias y pondría una ficha de estas si él no la quisiera diría no gracias y pondría otra si estuviéramos jugando a más jugadores que hay que jugarlo a más jugadores porque es a partir de 3 el otro diría bueno pues venga en la quedo yo aunque hay que decir que hay una variante a 2 lo que pasa es que pero no es oficial sí hay una variante a 2 en la base pero es un poco raruna cuando lo probamos no existe mucho tal lo comento para que lo sepáis ¿vale? como tema así como comentario de información pero que sepáis que existe en el momento en el que alguien decide quedarse la carta o no le quedan fichas para poder decidir no quedársela se va a llevar la carta y las fichas que tenga encima ¿vale? estos son puntos negativos pero si por habilidades del destino conseguís la 19 o luego conseguís también la 18 y la 17 y la 16 esto fue marca seguro porque están aquí súper ordenadas es que su hermana se hizo así una escalera bueno imaginar que habéis tenido esta suerte y tenéis un 8 ahí ¿vale? en vez de restar 20 más 19 más 18 lo que vas a restar son 16 porque es la carta más baja de tu escalera más 8 son 24 24 puntos vas a restar y luego imaginad que a mí al final de la partida me han sobrado todas estas monéricas pues estos son puntos positivos entonces a 24 le tengo que restar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 me quedaría en 15 las matemáticas no son lo mío como podéis estar observando y son menos 15 puntos son menos 15 puntos y gana el que tenga menos puntos negativos es decir la potencia es más alta pero teniendo en cuenta que son muy buenos eso es ya está no tiene más es súper divertido es un pique porque claro luego entra en juego el que yo tengo pues eso yo tengo el 20 aquí y sale el 19 esto a mí no me va a llegar ni de coña pero ni de coña van a hacer lo posible para que a mí no me llegue claro porque aunque yo reste 19 suponiendo que luego no puedas ir a la escalera ella va a restar 20 entonces y a lo mejor de la media era 18 entonces va a restar 20 más 18 mientras que yo solo estoy 19 claro porque antes de llegar el 19 a lo mejor yo ya tenía el 18 ya me estoy preparando ahí la escalera es un juego divertidísimo luego lo que os decía del arte del juego es que son putadas que te pasan en la vida y conforme hay algunas que son un poco raras conforme va es que es por eso porque conforme van subiendo los números es que estoy intentando buscar el más bajo el más bajo es el 6 creo el 3 pero no lo encuentro te has dejado cartas ahí 8 16 17 6 5 4 aquí estaba camuflado con los 3 pues mira el 3 por ejemplo es que soñar que se te cae un piano encima el 5 quedarte sin papel higiénico pero luego ya conforme va subiendo a ver a mí esto no me parece una puta pero bueno que te dé la mala cara un perro el 16 que se te caiga el bañador en la piscina y va subiendo estar haciendo piragüismo y caerte por una cascada que te capture un pulpo estar vigilando animales en la selva y que se te plante un león detrás y el 33 no 35 es el último el 35 es el último el 35 es que se te caiga un piano en la cama y el 34 es estar en el titanic si no estar en una isla de 7 el barco que venga a salvarte es el titanic que es peor toda olla que es una ilusión para nada si eso es si es un juego que es muy divertido es muy gracioso te provoca mucho pique eso si pero si eso no lo quieres para nada porque lo coges si es que va ya si yo voy a penalizar porque tú vas a penalizar más vale al final les dejé el juego básicamente eso les dejé en interacción con el resto de los jugadores luego también pues eso dependiendo de la suerte que tengas porque a lo mejor tú vas tú convencido que vas a conseguir hacer la escalera y ya no es que tú no pillas la carta sino que la carta no esté en el mazo como un comentante al principio de la partida se le tiran cartas entonces también es peor todavía está muy bien este es un juego tipo party creo que bastan 7 jugadores ¿no? si bastan 7 jugadores es un juego tipo party pero se juegan 21 y se puede jugar partida de los jugadores vale si luego se empiezan a hacer coaliciones en la mesa si plan de quítale esa yo luego te ayudo a que tú puedas conseguir la escalera pues eso ese tipo de juegos a mí me gusta mucho este no gracias no sale tanto como digo como me gustaría pero es que solamente por el arte a mí me merece la pena tenerlo ahí me gusta mucho vale voy a seguir por este de aquí que es un juego que también que os hemos hablado un montón de él que es este Nimalia ¿vale? es un juego de maldito games de 10 años en adelante de 2 a 4 jugadores y de media horita por partida os hemos hablado un montón de él porque lo compramos para probarlo a ver que tal iba que es un juego es súper sencillito de una regla súper sencilla básicamente es que tenemos que montar nuestra estructura de animales con cartas de 4 que hay 4 animales en cada una en cuadrado y tienes que montarla teniendo en cuenta que tienes un límite de 8 6 por 6 6 cuadraditos por 6 cuadraditos no de cartas de cuadraditos y que cuando tú pongas una carta siempre tiene que tapar al menos un cuadradito que tenías en tu zona ya está esa es la regla del juego pues es un juego súper divertido que tiene una estrategia bastante buena sobre todo a 2 que de hecho este juego ha salido en recomendaciones para iniciarse y en el de mejores juegos para 2 que no son exclusivos para 2 en esos dos vídeos hablamos de este juego para que veáis porque a 2 además se hace o sea el juego tiene un sistema de atrás para sacar las cartas pero además a 2 como son 3 cartas las que se reparten tú ya puedes tienes un poco de mano de saber voy a coger esta que es la que más me gusta para ver si este que parece que va a puntuar este objetivo coge esta y me deja a mi la otra porque si dejo esta a lo mejor la coge antes vale también un poco de estrategia psicológica que a más jugadores no existe porque tú nunca vas a volver a ver tus cartas nunca a partir de 3 jugadores ya no la ves vale entonces eso hay 4 objetivos a puntuar que dependiendo de la ronda en la que estés vas a puntuar unos u otros vale o sea según las rondas hay como en el tablero de puntuación es como una especie de como una cruz y con líneas de por medio dependiendo de la ronda pues ese punto de ronda está ligado a uno o a varios objetivos que son los que vas a puntuar al final de esa ronda entonces claro ya no es solo que voy a puntuar ahora sino como puedo preparar yo mi escenario para que luego los siguientes turnos no me queden bragas si no me llegan cosas decentes es muy chulo un juego muy chulo muchísimas estrategias se explican que ha tardado 30 segundos en explicarlo hay un par de vidas más pero vamos los básicos es eso y es un juego muy majo además porque el arte de las cartas aparte de que es un animalito es súper mono las nutrias no hay nutrias cariño una jirafa un león un oso polario un pandita mira nutrias aquí las nutrias como todos los vídeos ahí está la nutria aquí vale y además de los animales que hay también hay hábitats que están en la selva o jungla no sabemos qué es lo que es la sabana y la antártida o sea el frío el hielo y la aguita ah sí y los acuáticos claro entonces también hay algunos objetivos que van más por el hábitat más que por los animales entonces tienes que tener en cuenta todo muy chulo es un juego muy chulo muy salado de precio también está bastante ajustadito y es de estos juegos también que se montan en un momento que básicamente barajar las cartas y ya está y empezar a jugar y también es de estos que se tienden a venga vamos a manchar otra venga vamos a manchar otra venga vamos a manchar otra por un momento y se monta en menos pues muy recomendable este animal tú quieres decir algo yo es que ya lo he dicho todo me gusta mucho son animales si queréis más referencias es eso en el juego en el top de iniciación de juego de iniciación y en el de juegos para dos que no son para dos que no son exclusivos a dos venga yo voy a ir a por uno que estéis cansados y agotados de ver que es el taco, gato, cabra, queso, pizza de ocho años o más delúdilo de tres a ocho jugadores diez minutos y que trae un libreto y sesenta cartas te pone aquí sí nada pues eso tienes que ir haciendo esta secuencia en plan burro yo digo taco él dice cabra gato gato como hubiera dicho cabra hubiera fallado entonces se lleva las cartas y vamos jugando así hasta que coincida la carta que estás poniendo con el animal o el concepto o la palabra que estás diciendo luego tenéis los tres animales especiales que estamos sacando la caja la primera que salió base puedo decirlo de alguna manera tenéis los tres animales especiales que cada cada caja tiene uno en este caso el gorila el narval y la marmota que tenéis que hacer cosas especiales cuando salen y poner la mano en el centro y luego estaba el otro que tenía el oso panda el ninja y el mono el reno o sea luego está el otro que tiene el reno y no me acuerdo el unicornio el unicornio que era el reno así y el unicornio así y el otro cual era no me acuerdo no me acuerdo es que les hemos jugado menos porque la verdad es que siempre que vamos a sacar uno sacamos este porque está más arriba y está más accesible simplemente la foca el león marino el león marino tienes que dar palmadas os hemos hablado de la sanidad nos reímos muchísimo es un juego para quitarte así las tensiones de la tarde si habéis estado jugando en competitivo o para relajar un poco la mente si habéis estado jugando no en cooperativo pero o competitivo eso en realidad da igual pero realmente relajar la mente la relaja es poco si porque cagarse en todos los muertos que tienes al lado no es relajar la mente exactamente entonces pues eso os hemos hablado un montón de él es un juego que nos encanta provoca muchísimas risas va hasta como os he dicho ocho jugadores así que A3 ya es divertido si A3 te ríes un montón si lo que pasa es que o sea el juego se prepara cogiendo un bastante de cartas y repartiéndolo de todo el mundo entonces cuanto menos jugadores sois más cartas tiene cada uno y te da la sensación de que la partida sea más larga en realidad lo mismo porque las cartas son las mismas si vale vale y para acabar por mi lado voy a sacarme un juego que entra por todo lo alto eso es que le hemos hecho un millón de partidas vale y es este Marvel Remix vale es un jueguito de no tengo ni idea Asmode probablemente Lupin Lupin vale es un juego de Lupin correcto si que no lo veía de 20 minutos por partida más o menos la media de todo lo que hemos estado viendo de 12 años o más y de 2 a 6 vengadores vale 20 minutos por partida la mayor mentira que yo he visto en un juego de mesa desde hace mucho tiempo este juego se juega en 5 en 5 minutos sí A3 que es como normalmente lo jugamos nosotros y si te sale una buena mano y quieres putear a los demás porque quieres mantener la mano en 2 sí es súper rápido y de hecho hemos inventado una variante entonces necesitas comillas para que se haga un poco más largo vale porque tú este juego empiezas a jugar y sacas una carta a la pila de descartes que no es una pila exactamente porque tienen que estar todas visibles y se acaba cuando se pone la décima carta en esa pila de descartes nosotros para hacerlo un poco más largo por frustración decir joder si es que no me ha dado tiempo a hacer nada ahora lo que hacemos es que sacamos una carta del mazo normal de héroes y otra carta del mazo de villanos y luego llegamos hasta 12 o sea sacamos 10 cartas en vez de sacar 9 sacamos 10 y además tenemos 2 ahí sí eso lo hacemos también porque para el primer jugador es un poco frustrante porque al final normalmente normalmente el 90% de las partidas la carta que hay ahí encima no te sirve entonces siempre vas a tener que ir a coger una y vas a ciegas que es algo que ya el resto de jugadores no tienen porque van a tener mínimo 2 cartas ahí entonces para que fuese un poco menos frustrante también para el primer jugador decidimos hacerlo así y además que suele pasar muy muy a menudo que el villano que le toca no casa con la estrategia que tú ves con las manos que tienes entonces casi siempre uno de los primeros movimientos que vas a hacer en la partida es coger un villano nuevo y no se roban cartas del mazo de villanos se roba de la carta del mazo de remis que son los héroes nunca o sea la preparación es robarlo de la carta de héroes entonces pues mira pues además de si no te gusta ese villano pues que no quieres cambiarlo pues ya tienes por lo menos es un turno que has tenido la opción de hacer algo no es vida ciega como dice Raquel y ya está vale básicamente vamos a tener una mano de 7 cartas que vamos a empezar con una de villano y 6 de héroes perdón y ya os he explicado como se acaba la partida durante todo ese tramo tenemos que elegir entre coger una carta de la pila de descartes o del el área de descartes y dejar una de nuestra mano o bien coger una de los dos mazos de villanos o héroes y dejar una de nuestra mano que tenemos en la otra carta en el área de descartes que puede ser que acabamos de robar o no como te venga y como quieras ¿cuál es la cosa de esto? es un poco tipo dioses que cada personaje normalmente o cada carta tiene una serie de condiciones para puntuarte durante la partida si está yo sé Thor por ejemplo si tienes la carta de Mjolnir lo transformas y te da más puntos el Capitán América si tienes el escudo te da más puntos ese tipo de cosas ¿vale? luego hay cartas de agrupaciones por cada personaje de Wakanda o por cada icono de Wakanda porque esta final se elige por iconos ¿vale? no por personajes como tal por cada personaje de Wakanda ganas X puntos por cada personaje que sea rápido que tiene el icono de velocidad ganas X puntos ese tipo de de juego ¿qué pasa? que si tú tienes una mano muy mala al principio que está todo descuadrado y que no te vale para nada los turnos que te da la partida no te llegan para hacer nada es muy frustrante es una partida aunque sean 5 puntos es muy frustrante por eso sacamos esta variante entre muchas comillas esta regla casera si he sacado aquí también la de Thor si porque veis que hay estos que se convierten ¿vale? están empiezan por este lado que es Thor Odinson ¿vale? y si al final de la partida has cumplido su condición que viene aquí abajo le das la vuelta que tiene más iconos y puntúa más básicamente ¿vale? que los iconos sirven como os digo para puntuar las cartas que eran de lugares de maniobra y no me acuerdo había otra más pero no me acuerdo como se llamaba ahora equipo las cartas de equipo que son las que normalmente funcionan con los iconos lo tenemos enfundado también como habéis visto en mi caso a ver también es porque es un juego que nos gusta mucho pero en este caso es porque las cartas no valen para para nada para nada me las haces de papel y son más gordas y porque se jugaba mucho o sea sí, sí se jugaba mucho hemos jugado un montón no sé si llevamos ya como yo qué sé hace una temporada que no jugamos irónicamente en diciembre no hemos jugado en nada sí hace una temporada que no jugamos porque entregan entre otros files entre los dioses y otros series de juegos que hemos ido jugando y que Raquel se cansa un poquito de esto estamos dando un poco de aire para volver a ojo es que son un montón de partidas en el mismo día y al día siguiente la siguiente vez que quedamos otra vez sí que es cierto que es un juego que Adri y yo en pareja nos estamos jugando para jugar en pareja yo creo que preferimos sacar por ejemplo el dioses sí, como os digo más o menos del estilo lo que pasa es que en vez de construirte tu mano construyes o sea en vez de construirte un área ciegas construyes tu mano ¿vale? pero el ejemplo es el mismo o sea coges una carta de la pila de descartes que en el caso del dioses sí que es una pila o del mazo o aquí área o mazo y cambias o no cambias y de hecho incluso la mecánica de robar del mazo que puedes descartete en esa carta también está a los dos juegos que es un juego muy parecido la mecánica básica es la misma entonces ha quedado un poco ahí para cuando estamos los tres sí así que por ejemplo durante el mes de diciembre pues ya segunda mitad de diciembre apenas hemos podido quedar por navidades fiestas preparativos preparativos compras ese tipo de cosas en enero de momento no hemos podido quedar tampoco así que pues no sé sí no sé porque nosotros ya os digo que no solemos sacarlo solo sí además es que este juego trae un blog de puntuación que va para los seis jugadores que puedes jugar entonces claro tiene seis columnas entonces nosotros ¿qué hacemos? partimos la hoja en tres o sea en dos y tres columnas entonces claro como no vas a dejar la hoja media vamos a echar otra partida y luego sale una partida de mierda venga va vamos a echar otra que no me quiero que seas aberta boca y ya vamos a acabar la hoja que acabamos de empezar y así empieza a ganar partida y como se juega en un momento porque ya cuando te conocen las cartas más o menos sabes lo que estás buscando y lo que no es como esta no la quiero ya está pasa pero juegazo además este nos recomendó el reino del nipple el otro lo hayamos hecho al ojo porque es maravilloso es que no le gusta y tal pero manu y sander nos dijo que se había gustado mucho y dijimos pues lo compramos a ver y la verdad es que hace una compra bastante no tenemos la promo de chicardilla pero mejor nos gusta mucho y ya para finalizar el vídeo el esplendor duel que es como el esplendor pero para dos personas esplendor duel no tiene perdida bueno no sé qué ha pasado aquí porque se han movido las cartas no me gusta bueno pues es como el esplendor vale básicamente tenéis las cartas de la primera fase las más facilitas las de la segunda y las de la tercera vais a hacer una una fila con cada una no recuerdo si eran cuatro o cinco ahora mismo no me acuerdo pero bueno vais a tener aquí las joyas vale puestas y vamos a tener el tablero que es el mayor cambio donde vamos a ir colocando las fichitas de póker que en este caso son más chiquitas que las del esplendor vale son bastante más pequeñas y las vamos a tener así esparcidas por el tablero y se rellena en el orden que viene la fichita vale entonces vamos a poder llevarnos tres en fila o solo una hasta tres en fila o solo hasta tres en fila hasta tres en fila o o en diagonal o vamos tres que estén juntas y pues vamos a ir intentando coger las gemas las gemas las piedras que me cargo el tablero para hacer las joyas vale lo mismo que el esplendor cuando vayamos ya teniendo las joyas va a ser una gema piedra como lo queráis llamar que ya vais a tener siempre de de primeras vale o sea para hacer para hacer una que os pida negra por ejemplo esta pide dos negras pues ahora mismo ya solamente vais a necesitar una negra igual igual que el otro diferencias la principal el tablero la forma de coger las las piedras y luego también tenemos la bueno miento si cogeis el oro creo que solo podíais coger el oro la perla la perla no la perla se puede coger normal el oro que he restado es una carta si el oro funciona igual que en el esplendor normal pero tenemos la perlita vale que es una putada gorda porque solo hay dos en toda esta bolsa solo hay dos perlas te las piden para un montón de joyas y cuando uno pilla una perla no la suelta entonces cuando vais a reponer el tablero es bastante probable que no se repongan perlas y bueno luego también las cartas tienen ciertos poderes por ejemplo esta de aquí os cuenta como una de cada color si no me equivoco no la pones en el color que tú quieras eso es esta os permite jugar un turno extra esta os permitía robar una perla una perla una perla una piedra vamos del tablero y tenéis pues eso efectos cuando algunas cartas tienen efectos cuando vais a construirla a construirla a jugarlas y luego tenéis el como siempre los favores de la gente esta cuando conseguís tres coronas os podéis llevar uno que también tienen efectos y hay tres formas de ganar la partida por un lado tenéis os vienen aquí todas resumidas llegar a diez puntos en un mismo color llegar a veinte puntos entre todo o llegar a diez coronas vale entonces tenéis como más formas de ganar que que las que tenía el esplendor normal nosotros seguimos jugando al esplendor ah bueno y tenéis también los cacharrillos estos los favores cuando vais a reponer el otro se lleva un favor porque se supone que vosotros tenéis ventaja porque acabáis de reponer y si coges tres fichas iguales al robar también se lleva un favor el otro y si coges dos perlas al robar que hay que ser cabrón pero tal también se lleva un favor el otro sí eso tenemos los dos seguimos jugando a los dos a mí me gusta más el normal porque porque gana básicamente este se me da muy mal se me da como el culo pero este me gusta muchísimo me parecen dos juegos dentro de que son bastante similares me parecen muy distintos yo ya os he dicho que yo creo que Bruno Catala nunca ha hecho nada mal este juego en partes de Bruno Catala me parece muy bueno me parece un juego muy bueno sí está muy bien porque tiene una yo creo que tiene una estrategia un poco más profunda que el espleno normal porque al final el espleno normal es como yo cojo gemas y ya está no tengo mal cojo tres gemas diferentes de el mismo color y yo hago mis joyas y voy tirando para adelante hasta que llegan los puntos y ya está aquí no y esto es un juego un poco más complejo no sé por qué lo han hecho solo para dos podrían haber metido más cantidad de fichas y un talón un poco más grande y poder jugar más jugadores pero han decidido hacerlo solamente a dos y es un juego que tiene más estrategia porque ya no es solo como cojo las gemas ya no puedo elegir no, pues cojo estas no, no tienes que coger desde el tablero tienes que una fila recta o que puedes coger solamente una que necesitas porque claro si llega un momento en el que una gema se queda aislada o una joya o una piedra como voy a llamarlo se queda aislada cuando vais a cogerla a no ser que te pongáis solo te llevas una no puedes hacer saltos no puedes hacer entonces tiene una estrategia bastante más consistente bastante más densa que la de desprendedor normal luego además está el tema de los favores que aunque ganarlos no es fácil son los que hay solo hay tres si en algún momento tienes que ganar un favor más y no hay porque los tienes tú todos te quedas sin el favor si en algún momento tú tienes los tres favores y el otro gana un favor te quitas de uno entonces tienes que andar ahí tampoco los puedes aprovechar no puedes tirarlos porque son muy valiosos coger una gema por favor te permiten coger una gema del tablero la que tú quieras no sea un oro coger una perla o una andras normales entonces claro es muy valioso porque aquí también hay límite de gemas no puedes acumular como un perro porque luego cuando se rellena el tablero se rellena con lo que hay en la bolsa o sea con lo que ya se ha gastado si no hay gemas en la bolsa vas a rellenar tres o cuatro gemas nada más las que hayas entonces tienes que ir ahí con la estrategia de tengo que ir a un ritmo suficientemente alto de coger gemas para poder crear las joyas para poder comprar las cartas o como queráis llamarlo pero luego también tengo que tener mi pequeña reserva para si luego no me salen bien cuando reponga pero tampoco puedo aguantarlas mucho porque luego cuando repongan no me van a salir las gemas está ahí un poco una estrategia bastante chula así que verdad es eso que Raquel no se le da en este juego o sea el Splendor se le da mejor a ella que a mí pero el Splendor duro se me da mejor a mí que a ella ¿por qué? quién sabe pero es lo que hay lo demás es eso básicamente las mecánicas de Splendor que son muy parecidas son prácticamente las mismas lo que pasa aquí es eso esto tiene unas reglas un poco más aunque es un panfleto una estrategia un poco más densa que la que tiene el Splendor que al final es cojo gemas compro cartas cojo gemas compro cartas es una carta de vez en cuando que eso nosotros no sabemos hacer pero se puede hacer para coger un oro y compro gemas y ya está este sí que tienes que tener un poco más también tengo que decir que el arte del Splendor normal me gusta más que el de este porque este son así como un poco chibi un poco manga no sé me da la sensación de que le pega menos al juego que el Splendor normal pero bueno eso ya es una tontería a gusto con eso sí vale y nada y hasta aquí el vídeo de hoy estos han sido los 10 fillers que hemos probado este 2023 que han sido nuestros favoritos dejadnos los comentarios los vuestros si ya los habéis probado si no habéis probado si tenéis algo que comentar lo que hemos dicho qué fillers esperáis para este año 2024 que nosotros la verdad es que en eso estamos un poco perdidos me ha faltado uno y lo tengo que decir que tampoco sé si lo hubiera metido porque solamente hemos hecho una partida pero es el Doglover me ha gustado un montón pero muchísimo 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 si lo hubiéramos echado por lo menos tres estaría aquí pero es que solo lo hubiéramos echado una así que no no me ha salido meterlo para que no sepáis el Doglover es el Cat Lady pero de perro sí vale con más mecánica es un poco más complejo pero viene al mismo juego vale y ya está lo quería mentir ya se ha quedado a gusto ya me ha quedado a gusto vale y nada eso cualquier cosa que tenéis que comentar sabéis que siempre contestamos siempre estamos aquí para cualquier duda que podáis tener o para cualquier cosa que nos queráis comentar oye que guapo estás oye que que hagan más chulas oye que lo que queráis aquí estamos vale y si os ha gustado ya sabéis dadle like y suscribiros al canal y compartidlo con todo el mundo que nos viene muy bien muy bien a ver si este año 2024 llegamos a los mil suscriptores ya estamos muy cerquita por cierto muchas gracias a todos como siempre y nos vemos en el próximo chao chao